El amor sobre el cielo es la primera historia de amor, cuando dos personas se conocen y viven de verdad el amor por primera vez, lo disfrutan, lo viven, se aman, se besan en todos los sitios y es el primer amor en el cual no hay barreras, no hay inseguridades y se disfruta, pero va a haber muchos problemas de por medio, por mi lado, por culpa de H, que es un tipo violento, es un tío que está metido en bulla siempre y Babi eso no lo va a aceptar muchas veces y habrá un conflicto bastante fuerte. H es un tío con barreras, es un tío con una inseguridad por un trauma que tiene que le pasó en la adolescencia y tiene eso metido dentro del cuerpo y está un poco en contra de todo el mundo, menos de Babi y de su amigo Pollo, está en contra del mundo, pero es un tío con muy buen fondo, un tío carismático y no es malo. Un Romeo y Julieta de ahora, de este siglo, entonces yo creo que es ahora para, si está claro que es una película para todos los públicos, porque todos han vivido en su vida una historia de amor, pero es la nueva película, yo creo que para la gente joven, que se está empezando a enamorar, que va en moto, que va con sus amigos a todos los lados, o sea, es una peli que llama mucho la atención, la historia llama mucho la atención y ya lo verán, que es muy muy bonita, hay carreras de motos, hay peleas, hay de todo, entonces yo creo que es lo que llama la atención. Con toda la acción, parece Fast and the Furious esto, porque está muy bien hecho, están currando mucho todo el equipo, Antena 3, todos, y se están dejando la piel, para hacer un proyecto muy bonito, un proyecto chulo y algo de verdad que no quede tres metros sobre el cielo, quede en nada, yo creo que la gente le va a quedar en la retina bien fuerte y bien clavado. Sí, pues he estado unos meses en el gimnasio, lo necesitaba para el personaje, porque es un tío que tiene que pelearse contra otros, entonces tiene que tener algo de físico, sí, un poquito, ya se verá, ya se verá. Casualidades de la vida, pues Fer, el director Fernando González, de repente, estábamos grabando un capítulo de Los Pacos, y me dijo, tu personaje se va a llamar H, como una letra muda, y digo, hostia, yo tengo una H en la espalda, que es la inicial de mi madre, entonces me parece curioso que haya semilitud así, que de repente esas coincidencias que ya desde un principio son chulas, o sea que algo querrá decir, yo creo. Gracias.